La imprudencia de los conductores y la falta de atención de los transeúntes para cruzar las calles fueron una mezcla que terminó en un trágico accidente en la capital del estado. Y es que esta mañana un sacerdote resultó lesionado luego de ser atropellado por un camión urbano del transporte público. Al intentar cruzar la calle en la avenida Eduardo Vasconcelos en inmediaciones del estadio de béisbol en la capital del estado. Yo venía así de esta calle que sale ahí para dirigiéndome hacia la, quería llegar a la curia de Cezana. Y entonces bueno pues, bueno como aquí hay dos sentidos, ¿no? Entonces yo estaba viendo pues que ahí, cuidándome de los carros que ahí iban pasando, ¿no? En eso estaba lloviendo para allá cuando sentí el tropezón. ¿Fue el urbano el que no? Sí, sí, este urbano. Sí, 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 sí. Este carro. Sí, 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 sí. Así es. Ya no me di cuenta cuando ya pasaron las cosas. El accidente sucedió alrededor de las 11 de la mañana. Según la versión del afectado, perdió la noción del sentido de las calles y al intentar cruzar, volteó en dirección contraria de donde circulaban los automóviles. Fue ahí cuando el camión que venía en la citada Vuelta Inglesa lo arrolló dejándole el pie destrozado. Voy a atravesar un poquito, pero viendo para allá, me faltó ver para este lado. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ay, sí, 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 sí. De acuerdo a la versión del afectado, quien se identificó como sacerdote del municipio de Chilapa de Díaz de la región Mije, él se dirigía a la curia diosesana cerca de donde ocurrió el accidente. Por tanto, fue trasladado a una clínica particular en donde ya lo esperaban algunos de sus compañeros de trabajo. Con imágenes de Pablo Cruz e información de Damon Sánchez, MVM Televisión.